A continuación, Generación Animal. A continuación, Generación Animal. A continuación, Generación Animal. Por acá estoy, quería saludarlos a todos, este solecito de viernes, el día de hoy, por acá tengo solecito, por acá tengo friecito, pero nada, me gusta saludarlos a todos, hace rato no estaba con ustedes, hoy tenemos un invitado muy, 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 muy especial, entonces, nada Cris, vamos contigo para que nos digas quién es. Gracias, Beto, bienvenido al programa. De nuevo, de nuevo, bienvenido de nuevo, porque esta es mi casa. Claro, qué dicha tenerte. Yo soy el hijo pródigo que volvió. Qué maravilla tenerte. Beto, no solo hace cosas maravillosas, pero también es un compañero actor, un gran actor, un gran amigo y una persona que hace cosas maravillosas. Pero antes de entrar en el tema del día, les quiero contar una noticia que yo encontré que a mí me dejó muy preocupada, desafortunadamente a veces las noticias lo dejan a uno preocupado, pero a ver si hacemos conciencia. Estuve leyendo sobre si no se frena la deforestación en Colombia, las aves, en Colombia se les va a agotar el tiempo. Pablo José Negrete es un ecólogo colombiano en la Universidad de Queensland, en Australia, y dice que la pérdida del bosque afectó el ecosistema de 550 aves, o sea, el 35% de estas 550 aves perdieron el 35% de su hábitat, calculen. En el 2040, casi la mitad de las especies no tendrán el 43% de su ambiente. En el Parque Nacional de Chiribiquete, en la Amazonía, perdió más de mil hectáreas de bosque en los últimos seis meses. Imagínense la irresponsabilidad de nosotros los humanos. La Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible advirtió a finales del 2020, en los primeros 100 días del 2020, se deforestaron 7.500 hectáreas, que es equivalente a 105 canchas de fútbol. El conflicto armado, el cultivo de la coca, la proximidad de las carreteras, los pozos de explotación petrolera aumentaron la deforestación. Hay 69 aves endémicas en Colombia, o sea, que son propias de Colombia. 18 de ellas ya perdieron el 50% o más de su hábitat en el 2015 y no están clasificadas como especies amenazadas. En este proyecto encontraron que 21 especies únicas en el país perderán el 50% de su hábitat, hágame el favor, para el 2040. Y 12 de ellas no son reconocidas como amenazadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La gente piensa, no, se tala un pedacito del bosque y solamente se acaba un pedacito del hábitat. ¡Mentiras! ¡Mentiras! Lo que pasa es que si hay una especie que deja de estar presente, pues pierden los servicios ecosistémicos. Mire, las aves son importantísimas porque hacen dispersión de semillas, polinización y control de insectos. Y si nosotros seguimos matando aves, pues imagínense lo que va a pasar o vamos acabando con su hábitat. Hay varias, hay dos aves en especial, una que se llama Tahuaculos de Stiles, con el 77% de pérdida y para el 2015, en el 2015 habían perdido el 77% de su hábitat y el 87% es lo que van a perder para el 2040. Y el cucarachero colombiano hasta el 2015 había perdido el 75% de su hábitat y la proyección es que van a perder el 85% en los siguientes 19 años. Entonces es muy preocupante porque Colombia es un país de una increíble variedad de fauna y nosotros por irresponsabilidad y por ambición y porque hay que ganar dinero estamos acabando con nuestras barreras de defensa de la naturaleza y de ahí vienen muchas enfermedades zoonóticas. Entonces, ojo, no hay que deforestar, hay que realmente amarlos, nuestro hábitat y amar las aves. Esa era la noticia que yo les tenía que parecer terrible, a mí me dejó tristísima. Juli, ¿alguna noticia rapidita para entrar en el tema? Sí, yo quiero hacer una opinión de lo que dijiste, Cris, de varias cosas que dijiste. Una, ¿cuántas canchas de fútbol? 105. Pucha, imagínate con 105 canchas de fútbol y Colombia pierde 6-0 con Ecuador. Es increíble. Y hay otra cosa, este tema es más serio. Ese sitio que tú dices, encontraron unas rocas donde a unos más o menos 40 metros de altura habían las manos rojas, ¿sabes a qué me refiero? En las piedras y una cantidad de, ¿cómo se llama eso? Como pinturas rupestres, pinturas, sí, jeroglíficos son más como, pero sí, como pinturas rupestres y tiene una connotación, pues, a todo esto, Indiana Jones, muy importante. Y los pájaros que están migrando, fíjate que en las ciudades grandes están llegando una cantidad de pájaros que antes no se veían. En mi casa, en el árbol, al lado de mi casa hay un cerezo, y ahí viven unos loros, pues, me dijeron que eran unas cotorras. Pero viven, viven, se le vieron volar a alguien o están migrando los animales hacia las ciudades. Esto que pasó en la pandemia que se veían, pues, porque estábamos más pendientes de afuera que esto, pero es lo que están a las ciudades donde son menos vulnerables de que los casen, ¿no? También, todas estas torcasas y todos estos, hoy, por ejemplo, tuve el placer de ver un halcón volando en la calle 76 con carrera 11. Guau, impresionante lo que nos estás contando, Beto, qué impresión. Y la gente no tiene conciencia de eso, y nosotros tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, porque es tan delicado el equilibrio que cualquier cosa que dañemos, mejor dicho, nos vamos. Juli, cuéntanos. Sí, con respecto a la deforestación, le dije que estaban habiendo problemas con el agua, pues, afortunadamente ya están volviendo las épocas de lluvia, pero en la parte alta de los cerros orientales, como decía La Calera y eso, hay muchas inmobiliarias que consiguen los permisos en reservas forestales, como muy a lo colombiano, y están dañando todas las fuentes hídricas que hay en esa zona. Entonces, esas personas están comenzando a tener problemas muy, muy, muy serios con el agua, y eso también nos va a afectar a nosotras en algún momento, porque de ahí para arriba, hacia, eso es un parque natural bien grande que llega hasta el meta, y por el otro lado, también en la montaña alta, están deforestando. Y, pues, ahí sí es como un serio llamado a todos a denunciar. Si ven a alguien cortando un arbolito, denúncienlo por redes, porque hay veces no es muy eficiente los mecanismos estatales, pero sí tenemos que hacer algo como ciudadanos antes de que esta tragedia realmente nos atropelle. De acuerdo, de acuerdo. Dieguito, ¿algo que decir o vamos con el Betty? Toda la razón, yo también. Dime. Hola. ¿Nos vamos con el Betty? Hola. Sigue yo. Nada, pues yo tengo aquí una noticia buenísima, que es poder ayudar a las tortugas marinas. Hay una forma de hacerlo, y es adoptarlas sin tener que llevárselas para la casita. Es ayudar a una fundación donde están ayudando a todos estos animalitos que están en vía de extinción, y que todo el mundo los busca por su carne, que también los buscan por su caparazón, bueno, por muchas cosas, donde realmente los van a poder ayudar de una manera adecuada, van a poder adoptar, y de esta manera están apoyando. ¿Cómo lo hacen? Aportando, aportando dinero. Ahoritita ya les doy bien el nombre de cuál es la fundación, aportando dinero a esta fundación para que puedan ayudar a esos animalitos que están en vía de extinción, y de esta manera poder apoyar la fauna silvestre que tenemos en las playas colombianas. Buenísimo. Además, eso se tiene que volver una cosa súper chic, adoptar animales silvestres, dar dinero a las diferentes fundaciones para poderlos rescatar. Bueno, el tema de hoy es largo y tiene mucho para hablar. Entonces, quiero que lo abramos con el vet tip que nos manda Miguel, para que empecemos por ahí. Aquí va Miguel. Bienvenido. Hola, hola, Cris. Hola, chicos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Mi nombre es Miguel Ángel Yurgaki, y el vet tip de hoy es sobre los caballos, sobre los equinos. Es más, un tip de seguridad para ti. No sé si tú sabes cuál es la mejor forma o la forma más segura de acercarse a un caballo por primera vez. Te cuento que la anatomía de los caballos hace que sus ojos estén muy laterales a la cabeza, estén muy a los lados, razón por la cual te aconsejo que no te acerques a ellos de frente. ¿Por qué? Porque el caballo no te va a ver hasta cuando ya estés demasiado cerca y muy seguramente el caballo se va a asustar. Lo que yo te recomiendo es que te acerques lateral y muy despacio. Cuando ya estés cerca, permite que el caballo sienta tu aroma, acercando el dorso de tu mano a los ollares del caballo. Así, mezclado a que el caballo ya sintió que te estabas acercando y que ya sintió tu aroma, va a haber una confianza mucho más grande y el caballo no va a estar nervioso ni va a reaccionar de una manera que no queremos. Así que este es el vet tip del día de hoy, acercarse lateralmente a los caballos, evitando que se asusten. Cuídense mucho chicos, los quiero. Un beso. Chao, chao. Bueno, ya saben que vamos a hablar de caballos. Entonces, Beto tiene un coaching con caballos que se llama Pasarte a Amor. Quiero leerles algo que le escribió una persona a Beto, que yo lo leí y a mí me trajo lágrimas a los ojos. Me pareció absolutamente divina para introducir a Beto, presentar a Beto y empezar a hablar de este programa tan maravilloso que él tiene, que también nos ayuda a hacer conciencia de muchas cosas. Y como le decía yo ahorita, nosotros tenemos hermanos mayores que son los animales que de una forma muy sutil nos están dando lecciones muy grandes. Y nosotros somos tan arrogantes que no somos capaces de ver esas sutilezas. Entonces, esto es algo que escribieron que a mí me pareció absolutamente divino. Escuchen. Los caballos suelen verse muy imponentes desde lejos. Incluso si estás muy cerca de ellos sucede lo mismo, pero a cierta distancia. Más o menos de un metro logras ver los lindos y tiernos que son. De ahí saqué el nombre de uno de los dos caballos que estaban junto a mí. Ternura era el más dulce a mi parecer, el más notorio. También porque detrás de él siempre estaba otro caballo del cual al principio solo noté su color. Era negro. Entonces, tanto por su color como por su actitud lo llamé sombra. Tener una meta en mente siempre es importante. Así que, así sabes qué hacer y hacia qué dirección ir. En este caso, las reacciones de ellos a cada cosa que decía me hacían sentir más y más confianza. Como si me estuvieran hablando y tratando de enseñar. Por lo tanto, mi meta era acercarme y acariciarlos, por lo menos a ternura. Finalmente, era el que más se acercaba y el más espontáneo, por lo que pensé sería más fácil, pero no fue así. Cuando ya llevaba varios compromisos personales, varias enseñanzas y varias dudas resueltas, pensé que estaba preparada para ir a lograr la meta que tenía, aunque esta vez iba por sombra. Porque no siempre la opción más atractiva es la correcta. Entonces, me acercaba lentamente, confiada de tener la solución al problema. Y nuevamente me quedé sin acercarme lo suficiente antes de que caminara hacia otro lado. La mejor parte fue que a pesar de no lograr lo que quería, aprendí algo muy valioso. Y es que no siempre lo que quieres se da en el momento que tú quieres. Se da cuando estás listo y cuando menos lo esperas. Entonces, quise leer esto para presentar a Beto en lo que él hace, que es absolutamente maravilloso, que es coaching con caballos. Todos hablamos de quinoterapia constantemente, de hipoterapia, porque también se llama hipoterapia. Pero lo que él hace es distinto, es otra cosa. Hay varios escritos que yo me la pasaría todo el tiempo leyendo. Pero Beto tiene cosas muy especiales. Primero es actor, es compañero nuestro y es maravilloso. Y es muy divertido trabajar con eso. Creo que las experiencias más lindas que yo he tenido en la vida es trabajar con Beto. Me hizo reír todo el tiempo. Él es coach avanzado. Tiene adiestramiento natural. O sea, a él lo adiestraron naturalmente, no le pegaron, no lo obligaron a nada, sino lo adiestraron bien. Estudio Monta con Lucy Reese. Adiestramiento en libertad con Martín Contreras. Comunicación con caballos. Y manejo con Sergio Vidal en doma típica en España. Hace coaching con caballos, equinoterapia. Es divertido. Es una persona ocurrente. Es muy estudiosa. Es melómano. Me encanta el cine. Le gusta hacer reír. Es una persona muy, muy profunda. Lo puedo decir con conocimiento de causa. Beto tiene unas conversaciones terriblemente profundas. Entonces, Beto, después de esto, quería darte la bienvenida a Generación Animal nuevamente, porque esta es tu casa. ¡Bienvenido, mi Beto! ¡Ay, Beto se nos congeló! ¡Ahí está, Betico! ¿Qué tal hacer coaching con caballos? Yo que le tengo pánico a los caballos, calculen. Imagínense. Lo que sería para mí. Animales increíblemente sensibles. Yo recuerdo cuando era chiquito, mi primera comunicación con un animal fue con un caballito. Es que recuerdo con mucho amor porque fue esa como la chispa que quedó en mi camino para, pues, ya después muchos años, después mirar hacia atrás y coger como la confianza de creer en esto tan paradigmático de la comunicación telepática y sí, la sensibilidad que yo he percibido de los caballos, como nos ven, es súper, súper amorosa. Y esto que mencionabas también me conmovió mucho. Es que ahí Beto está hablando. Ah, ok. Ya, te oímos, pero no te vemos. Ay, Dios mío. Hay muchos escritos y Julián tiene razón. Los caballos son súper, súper, súper sensibles, son animales. A ver, según lo que yo alcancé a leer de lo que me envió Beto, son animales que no les gusta, que los obliguen a hacer cosas, son animales muy libres. Entre ellos no pelean realmente mucho. Y hay una frase que él escribe que me parece muy lindo. Cuando te acercas a un caballo es como acercarte a una mariposa. Cuando montas un caballo es como montar una mariposa. Es como la delicadeza absoluta que uno tiene que tener con un caballo. Yo personalmente, alguna vez en mi vida monté caballo, por alguna razón les tengo pánico. Me parecen divinos, así libres, allá lejos. Los veo y digo, qué belleza. Sí, no, es que creo que estoy buscando donde se me fue un pedacito de... Imagínense que los caballos entienden perfectamente lo que se les dice, pero a veces a ellos no necesariamente les gusta porque sienten que los están ordenando y mandando y no les gusta. Eso es como si uno obliga a la gente que no le gusta, no sé, tomar leche y lo obliga a tomar leche. A los caballos no les gusta. A veces algunos domadores, sin darse cuenta, o quizás por ignorancia, luchan con el caballo. Y al caballo no hay que luchar con él, hay que llevarlo suavemente a hacer las cosas, ¿no? Los caballos en la manada. ¿Ya volviste mi Beto? Sí, pues creo que no sé. Beto sí está, pero no lo vemos. Pero con sonido mientras. Listo, dale, dale. Estoy feliz porque están hablando regio de mí, yo no voy a decir nada. Lo máximo, este es el mejor programa del mundo. Quería contarles un poquito esto que leíste primero, que sí es bien conmovedor y bien emocional. Trabajando con un adolescente, como sabrán, es difícil que ellos se expresen y digan las cosas. Una de las maneras que mientras estábamos con los caballitos yo me di cuenta que ella como que se frustraba un poquito y le dije, mira, hagamos una cosa, no tienes que decirme nada. Simplemente escribe cuando llegues a tu casa la experiencia que tuviste como si le estuvieras diciendo a un niño de cinco o seis años. Y esto fue lo que me mandó, que es pues increíble. Y pues es una lección para todos y lo que hacemos con los caballos es eso, ellos enseñan. Yo en realidad trabajo ahí como con esos socios maravillosos y, por ejemplo, ese tema de los miedos a los caballos tiene que ver, y sí, con todo, o sea, hay que tenerles el respeto. Uno pararse al lado de un animal de 500 kilos produce temor, produce intimidad un poquito. Y quería también, parte de la introducción que hicieron de los caballos, de cómo acercarse a ellos, como nosotros somos depredadores, tenemos los ojos adelante. Ellos tienen los ojos al lado, eso es, digamos, una diferencia muy notoria que nos hizo caer en cuenta. ¿Julie? ¿Es que se llama? Sí. Miguel. Miguel fue el del Bet. Ah, Miguel. Ok, y lo otro es, no se le acerquen mirándolo, porque nosotros los depredadores, cuando nos acercamos a una presa mirándola, pues la intimidamos, entonces se va a ir, entonces ignorémoslo, como si no nos interesara ir hacia él, mirando hacia otro lado por el rabillo del ojo, como decía mi profesor español, míralo por el rabillo del ojo. Entonces se acerca uno despacito, como si no le interesara, y hay que hacer es que el que tenga el interés sea el caballo. Y esto con todos los animales, señores, el otro día vi, señores y señoras, damas y caballeros, el otro día fue ayer o antes de ayer un oso perezoso en una lancha con la mano por fuera y las personas les parecía lo más tierno y lo más lindo. Él no venía jugando con el agua como hace uno fuera de la lancha, él estaba tratando de vivir, lo que pasa es que es lento. Entonces no miremos a los animales desde nuestra perspectiva humana, aprendamos a mirarlos desde la perspectiva animal. Cada animal tiene un lenguaje diferente. No es lo mismo tener un gato que un perro, no entienden igual. El gato tiene un comportamiento, el perrito tiene otro, el caballo tiene otro. Todos los animales, si tú te dedicas a observarlos, entenderás cómo decirles y comunicarte con ellos. No telepáticamente, sino normal, así como tú y yo. Igual con las personas, si uno las mira, uno sabe cómo tratar. Hay gente que es neurótica y uno en vez de torearla, pues trate de ser más calmadito y respire y pase rico. Quería ser como esa salvedad. Sí. Beto, ¿por qué todo este amor por los caballos? O sea, ¿de dónde salió esto? Tú eres un actor magnífico y nosotros no solo somos actores en la vida, sino somos muchas cosas. Y entre esas veo que amas profundamente los caballos. ¿De dónde salió todo esto? Es muy animalista, ¿no? Es con los caballos en particular. Digamos que son los consentidos y nace desde mi ego. Cris, debo decirle, mi primer acercamiento con los caballos fue haciendo en clases de quitación. Y saltando, y entonces, y saltando. Y era desde mi ego, desde cómo los demás me ven subido en un caballo. Y yo soy el que lo domina. Y ahora pretendí que son unos socios extraordinarios. Huelen ricos, son bonitos, son guapos. Tienen unos corazones increíbles. Mira qué lindo. Betico, vamos a hacer una pausa, un segundo, para que todo el mundo vaya por un cafecito, un juguito, para que sigamos hablando y nos dediquemos a hablar ahora de Pasarte Amor, que es tan importante. Nos vemos en dos segundos. Quédense con nosotros. Hágale. Un beso. Ya regresamos con Generación Animal. Estas son las voces que te acompañan todos los días en Radio Online. Hacer realidad un proyecto no es un trabajo fácil. Se necesita un equipo que lo estructure y gerencie de forma adecuada. Un equipo que lo haga realidad en tiempos y costos eficientes. Porque transformar vidas es materializar grandes ideas, convirtiéndolas en proyectos bien ejecutados. Es brindar oportunidades y entender que el futuro es de todos. Para ello, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ofrece sus servicios y líneas de negocio a entes nacionales y territoriales para trabajar por el progreso de las regiones. En Territorio, transformamos vidas. Radio Online. La nueva forma de ver la radio. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 280 caracteres, te contamos todo en Twitter, arroba Radio Online Co. Y en Instagram, encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como arroba Radio Online Co. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. ¿Más preguntas sobre las vacunas? Aquí te damos cuatro respuestas para salir de dudas. Primera, no serán vacunados los niños, niñas y adolescentes hasta los 15 años, debido a la ausencia de evidencia sobre la eficacia de la vacuna en estas edades. Segunda, las mujeres embarazadas tampoco serán vacunadas por la misma razón. No se tiene evidencia sobre su seguridad en periodos de gestación. Tercera, la población migrante en condición regular. Sí está incluida en las diferentes etapas del Plan Nacional de Vacunación en el mismo orden. Cuarta, la vacuna funciona después de completarse las dosis requeridas y cuando el cuerpo genere sus propias defensas. Esto toma tiempo, así que debes seguir usando tapabocas, manteniendo el distanciamiento y el lavado frecuente de manos. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de radio online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. La vacunación está en curso y siguen llegando los envíos de las farmacéuticas para completar las dosis necesarias para vacunar en 2021 a 35 millones de colombianos. Una vez llegan, se distribuyen a las ciudades que están listas con todos los protocolos de almacenamiento y distribución. Solo debes esperar tu turno y vacunarte. Las vacunas son seguras y efectivas. Y recibir la dosis es responsabilidad de todos para detener el contagio. Así avanza el Plan Nacional de Vacunación. Gobierno de Colombia. Muchos te dirán que el calentamiento global va a acabar con el planeta. Que el hambre seguirá cobrando vidas. Que no vale la pena luchar. Pero yo te diré que somos más los que luchamos por sacar el país adelante. Que no nos alcanzará la vida para sorprendernos con cada ave que nos encontramos. Que unidos podemos hacer cosas increíbles. Te diré que juntos podemos construir un mundo mejor. Banco 2. Un mundo mejor. Superamos los 2 millones y siguen llegando las vacunas al país. COVAX hizo su primera entrega en el hemisferio occidental y el primer país en recibirla fue Colombia. Los envíos de las diferentes farmacéuticas seguirán llegando para cumplir con las dosis de 35 millones de colombianos en 2021. Las vacunas son seguras y efectivas. Y recibir la dosis es responsabilidad de todos para detener el contagio. Así avanza el Plan Nacional de Vacunación. Gobierno de Colombia. Esta es tu radio online. ¿Sabes qué es creatividad? Imaginar un mundo mágico y escribirlo. Saber que existe una casa en el aire. Que las paredes nos cuenten historias. Crear ideas de película. Y abrir la puerta a otros mundos. Somos un país de creadores. Por eso, protegemos los derechos de los autores y artistas, brindándoles las herramientas para que vivan de sus creaciones. Porque creemos en lo que ellos crean. Respetemos sus derechos. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Estamos presentando Generación Animal. Bueno, volvimos. Y ahora sí, nos vamos a dedicar a hablar de Paz, Arte, Amor. Coaching con caballos. Y como conozco a mis compañeros de mesa, Julián y a Diego, deben estar llenos de preguntas. Por favor. No, pues yo tengo un montón de preguntas, Cris. Pero antes de eso, bueno, normalmente siempre en la televisión, en las películas y en todos los medios audiovisuales, nos muestran cuando trabajan con animales, siempre nos muestran que trabajan con perros, con gaticos. Y también nos muestran que trabajan mucho con caballos. Esto quiere decir que, por ende, los caballos son animales que se pueden domesticar de una manera muy, muy fácil. Pero ¿hasta qué punto podríamos nosotros realmente domesticar un caballo o tenerlo como mascota? A mí me encantaría tenerlo aquí en mi apartamento. Sería muy cool. Pobre caballo, ¿cómo hace uno para tenerlo? Sí. Creo que lo que hay, mientras Beto vuelve, porque la conexión donde él está obviamente es un poquito difícil, yo creo que hay formas de domarla. Yo pienso, según mi opinión, porque yo de esto no sé mucho, antes era con látigo y cuanta cosa, y el pobre animal, esto, mejor dicho, le daban durísimo. Que no es justo, porque un caballo es supremamente inteligente, muy sensible, tiene patas muy sensibles sobre todo. Yo creo que la doma ha cambiado y se ha vuelto una doma mucho más amable y más querida, más bonita. Beto, Diego quiere tener un caballo de mascota en su casa, que la doma, ¿cómo hace? Ya que estás aquí, es que, bueno, normalmente entre los animales los caballos están, es factible domesticarlos, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto se podrían domesticar? ¿Cómo sería una tenencia responsable de un caballo? Porque por mí lo tengo en mi apartamento y de una vez me sirve para transportarme. Sí, eso es lo que nos pasa a los humanos, que nos, eso se llama homoforma, homotoforma, ahora se me olvidó el nombre, y es que humanizamos los animales. Les damos esa importancia de seres humanos y no los dejamos que sean caballos. Una de las cosas con las que yo trabajo es en libertad y en potrero. Los caballos que están en un pez hebrera tienen un comportamiento diferente, se comportan diferente porque su manada se vuelve el que los alimenta, el peticero se llama, o su dueño en su caso. Y la mayoría de los caballos tienen un dueño y un peticero. El dueño llega, se monta de una vuelta y se va. El peticero es el que se encarga de vestirlo, por decirle, ponerle la silla, la rienda y darle la comida y el agua. Entonces, para el caballo, su manada son esas dos personas. Y por eso es que hay caballos que son más agresivos con otros caballos. En libertad, los caballos hacen... Y uno se va y ya, se acabó la discusión y vuelven a comer. Entonces, tratar de no... ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo me hacen reír? Y la idea es esa, la idea es tratemos de no humanizar a los animalitos de campo, ¿sabes? Ellos entre... Hay una cosa, digamos, donde yo estudié, que fue en España, es más caro tener un caballo en potrero que en pesebrera. Le cobran más tenerlo en potrero. Se hicieron cuenta que los animalitos, obviamente, todo es dinero, desafortunadamente. Se hicieron cuenta que son caballos mucho más sanos cuando están en potrero. Entonces, en ese orden de ideas, Beto, si yo quisiera tener un caballo porque amo los caballos, ¿cuál sería la mejor opción? Es decir, porque supongo que mucha gente que tendrá mucho dinero y tendrá caballos de exposición y no los utilizarán para hacer terapia como normalmente los están utilizando ustedes, sino que los quieren para exhibir, que fue lo que nos contaste ahorita, que por eso fue que iniciaste con el amor hacia los caballos. Realmente, si uno quiere hacer algo como lo que tú haces, ¿qué se puede hacer si no puede ir al lugar tuyo? No sé, contanos. Pues el ideal. Es que hay ideal y lo que... Pues me supongo que es lo ideal y lo que se puede hacer, ¿no? Lo que existe. El ideal es que tengas un... Sí, y una pesebrera que duerma ya por la noche, digamos, y donde le puedas dar un grano y lo alimentes mejor y le ayudes con su desarrollo y su alimentación. Ah, y se nos fue otra vez y... No, ahí te estamos oyendo, mi Beto, ahí te estamos oyendo. Ok, ok, ok. Y ese es el ideal, ¿no? Pero, pues, si quieres tener un caballo en una pesebrera, pues no es que esté mal, pero trata de tenerlo lo mejor posible, trata de ir y visitarlo y estar con él y salir, suéltelo en el picadero antes de montarlo para que él se estire. Los caballos, cuando están encerrados y usted los suelta, no es que estén bravos, es que esa es nuestra percepción, sino que ellos dicen, ¡ay, qué delicia, puede salir! Les muestro otra vez cómo hacen. ¡Qué delicia, puede salir! Podríamos explicarle a las personas cuál es el picadero, porque eso puede sonar... Ah, bueno, sí. Lo pueden tomar... Sí, en Colombia es otra cosa, tienen razón. Para toda la gente de la costa pacífica, picadero es diferente. Es donde los caballos entrenan. Es como un espacio muy grande, el piso es de arena, por lo general tiene techo, y ahí es donde los caballos los montan, porque los espacios son muy reducidos. Entonces, sí, está bueno. Si te gusta tenerlo y tenlo, y tienes como, pues muy bien. Y están muy bien tenidos, no es que no. Y en pasarte amor, ¿qué hay para hacer? No, y si no te oí, en pasarte amor. ¿Qué hay para hacer? En pasarte amor, lo que hacemos con los caballos es... Pas, arte, amor. ¿Excuse? Pas, arte, amor. Pas, arte, amor. Por eso, a la vez, eso es pasarle amor a la gente, ¿no? Esa es la actitud, ¿eh? No solamente los caballos entienden, todo el mundo... Exacto, eso. Ahí lo que hacemos es que acompañamos los caballos y yo a las personas a que encuentren su mejor camino hacia un objetivo o a una empresa. Es una labor de acompañamiento. No es dictatorial. Yo no tengo... No tengo la experticia ni estudiado, ni sepa decirle a la gente ni quiero aprender eso, decirle a nadie qué tiene que hacer en la vida. Y los caballos lo que hacen es que te confrontan contigo mismo y tú eres el que dice mire lo que escribió este adolescente, lo que escribió tan lindo. Es decir, aprendí después de que hice varios compromisos, después de que... y me parece que eso es lo que hacemos, ¿no? Es como una herramienta de autodescubrimiento. Ok, sí. Sí, finalmente es lo que uno quiera que sea. Ok. Los caballos... Fíjate una cosa súper linda. Yo nunca he visto un caballo queriendo ser vaca. Y están en los mismos potreros. Ah, ah. Sí, claro. En cambio, uno ve, por ejemplo, y se empieza a comparar ay, yo quisiera ser mejor actor que Cristina y yo quisiera ser mejor actor que no sé quién. Y es con uno, un que ve... No, pero ahí sí estaría Regio. Eso sería el perfecto. ¿No? Querer ser uno mejor que uno mismo todos los días. Yo creo que esa puede ser como la misión de uno mismo con uno mismo hacia adentro. Es hacia el otro lado, ¿no, Cris? Es hacia... Sí. Ir hacia uno, hacia adentro. Sí. Y como es la dinámica de una... de una sesión de coach. Ok. Digamos que tú quieres hacer una sesión de coach. Entonces, lo primero... Lo primero es que me dices es que a mí me gustan los caballos. A mí me ha llegado gente que cree que yo soy director de Panaca. Entonces, quieren es que los lleve a pasear. ¿Una cabalgada? Sí, sí, sí. Y esto lo hacemos... Se llama pie a tierra. Es sin montarnos encima de los caballos. Los caballos están libres en un potrero siendo caballos y uno entra siendo humano que es lo más raro que hay en la vida es un ser humano. Entonces, uno decide que... No, es que el caballo no me quiere porque no me está mirando. Pues porque es que ellos miran de lado, no de frente. No, es que el caballo está bravo porque hizo... Y es... No, él simplemente resopló, ¿no? Un estornudo normal y bueno, así mil cositas. Beto, Beto, vamos a hacer una cosa. Voy a llamar como si te hicieras llamando y te estoy preguntando qué es lo que voy a tomar. Hágale, hágale, hagamos... Listo, ¿eh? Deu, me parece buenísimo. A ver, 3-38-38-38, va, a ver. ¿Aló? ¿Pero que suene? Sí. ¿Con quién hablo? Con Beto Arango de Pasarte Amor. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, don Beto, habla con Diego. Don Beto, es que a mí me encantan los animales y me gustaría ir allá y encontrarme. ¿Qué debo hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es que te voy a enviar información de qué es lo que hacemos nosotros. Nosotros acompañamos a las personas a encontrar un objetivo. Perdón, acompañamos a las personas a encontrar un camino hacia un objetivo que tengan. Por lo general, llegan con un objetivo y se van con otro. Suele pasar. Tienes que hacer mínimo cuatro sesiones. Es muy poderoso lo que vamos a hacer. Es tan poderoso que con la primera que hagamos tú vas a pensar que ya resolviste, que ya encontraste tu camino. Y es posible que después de un tiempito vuelvas y entres otra vez en tu zona de confort. por eso quisiéramos que hicieras cuatro sesiones en diferentes días. Don Beto, es que mi familia es grande. ¿Cuál es la edad? ¿Puede? ¿Los abuelos? ¿Los niños? ¿De qué edad? ¿Qué edad? ¿Cómo hago? ¿O lo tengo que hacer solo? No, podemos hacerlo con la familia o puedes hacerlo solo. Si son niños los que quieres que lo hagan entonces lo que yo te recomendaría es que lo hiciera con sus padres o con un o con un acudiente. ¿Y después de cuánto? Don Beto, yo soy prima de Diego y venga, es que, venga. Yo le tengo mucho miedo a la prima Anastasia. Yo le tengo mucho miedo a los caballos, ¿sí? Sí, don Beto. Y entonces, pues acercarme a esos bestias tan grandes a mí me da susto porque es que a veces no es que zapatean, eso parece que estuvieran bailando por ahí el árabe tapatío y entonces resoplan y todo y a mí me da susto. ¿Eso me sirve? ¿Lo que usted hace me sirve allá en pasarte mucho amor? Claro que sí porque esto es que me estoy agachando pasando una cerca que ya llegué a donde los caballos y quiero presentarles a unos socios para que ustedes vean que ellos lo que vamos a hacer contigo. Cristina, ¿cómo me dijiste tu nombre? Anastasia, papi. Anastasia. Anastasia, excusa, Sardina. Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el miedo por respeto. ¿Vale? Mira, aquí vienen. Mira, ahí los pueden ver. ¿Sí los ven? Veo las nubes. Linda la nube. Linda la nube. ¡Uy, veanlo, veanlo! ¡Ay, un caballo! ¡Ay, yo quiero agarrar a besos! Y miren, y miren. Ya, esto es Cristina. ¿Cómo se llaman? Él se llama... Él se llama... Sweetheart. ¡Sweetheart! Por su corazoncito aquí. Corazón dulce. Y ella es la mamá que es chocolate. ¿Ya? ¿Viste eso ya? Si me pongo a perseguirlo, no vuelven. Venga, corazón dulce. ¡Ay, no! Si no lo ven, me dicen. Ahí está. Se ve la ñata. Y ya lo se fueron. Se voltearon y fueron. No quieren. Le tienen ido a las cámaras. Desde el principio quería llegar y mostrarles a estos seres maravillosos en libertad. Bueno, ellos por lo general no hacen eso que acaban de hacer, se los prometo. Yo creo que ellos sabían que venían para un programa de radio. Don Beto, ¿dónde queda? ¿Uno cómo llega? Ok, estamos ubicados en Huasca, pero, por ejemplo, me han llamado y me han dicho ¡Ay, pero si podemos trabajar con mis caballos, con cualquier caballo! Estos no son caballos entrenados, son unos caballos que están en semilibertad. Ahí se me fue la señal de video, ¿cierto? No, no, no. Ahí te vemos. Está perfecto. Bueno, yo me voy a acercar aquí un poquito más así para que ustedes puedan... Me dicen si los ven. Ahí, ya, ya. Mírenlas ahí. Ahí sí le ven los ángeles. Les dejo esa imagen linda. Y lo que hacemos es... En cualquier parte, con cualquier caballo, se puede trabajar. Lo que necesitamos es que sean caballos, básicamente. No están entrenados, no es que sean unos caballos específicos, están sueltos en libertad. Eso se llama pie a tierra. Y bueno, pero podríamos... Podríamos... Mire, por ejemplo, una pregunta poderosa es... Usted que me llama, yo le diría... Vemos que el caballito gris tiene la cabeza abajo. ¿Usted bajaría su cabeza para que trabajaran con toda su familia? El caballito café, perdón. Mire qué lindo. Eso ya lo pone a uno feliz, ¿sí o no? Ay, no. Sí, sí. Se necesita como mucha humildad para... Digamos que... Afrontar los propios miedos de uno estando frente a ellos, ¿no? Y pues, como decías, agachar la cabeza para... pues, para que ellos le muestren lo que le tengan que mostrar a uno. Además que es poder generar un vínculo, un lazo como muy entrochable con un animal que prácticamente no estamos conociendo. Es muy diferente cuando uno tiene un gato o tiene un perro en la casa que lo ve 24-7 y por ende se genera un vínculo, pero generar un vínculo con un animal de estos en la naturaleza. Además que con esa banda sonora que tenemos al fondo es lo mejor. No, yo les digo, estoy acá a punto de llorar de la emoción, ¿no saben lo hermoso que me parece? No, ¿cuándo podemos ir? Tú no, Diego, el caballo. Claro, quieran. Deberíamos hacer un programa desde aquí un día de verdad. Ay, sí. Están muy invitados. Yo sería muy feliz. Vienen y tienen una experiencia maravillosa con estos seres que son como de otro planeta. Miren esto tan divino. Ella es divina siempre, pero ella está especialmente querida. Ay, también. Te quiero. Ay, mire eso. Beto, una pregunta. Yo he escuchado mucho sobre las personas que tienen estrés postraumático por situaciones difíciles y soldados que llegan de la guerra y todo esto. Y sé que usan caballos que han rescatado que también vienen de situaciones muy difíciles y pareciera como que el caballo hace una imprenta, una impronta, perdón, en la persona y hasta que la persona no logra calmarse y equilibrarse, el caballo no se acerca. ¿Es algo así? Sí. Los caballitos tienen una cosa y es que ellos detectan las emociones nuestras. Entonces, si tú te acercas con miedo, Cris, al caballo le va a dar miedo. Si tú te acercas con amor, pues, ¿qué va a querer? Pues, amor y le parece delicioso y está, y de golpe dice, ay, ya no, no sea meloso. ¿Qué me pasa a mí? Y aquí está el otro, el corazoncito. Mira, corazoncito, saluda, corazoncito. Hola, mi vida. Dios mío. Madre e hija. Madre e hijo. ¿Cómo empieza esta situación, este coaching? Entonces, uno llega a pasarte amor y tú hablas de coaching, no de equinoterapia. ¿Cuál es la diferencia entre ese coaching y la equinoterapia y cómo empieza? O sea, yo sé que lo primero es un acercamiento, pero de ahí cuente, cuente, cuente. Lo primero, lo primero es que yo te preguntaría que me contaras un poquito de tu vida. Entonces, tú me cuentas que eres actriz, que eres un programa de radio, que eres animalista, pues, porque te conozco. Entre más conozco yo a las personas, a veces me queda un poquito más difícil porque me les meto en su agenda, digámoslo así. Entonces, yo sé, si tú me dices, no, es que yo odio los animales, yo te digo, ay, no, Cris, no seas mentiroso, que yo sé que no es así. Y entonces, ahí la embarramos porque depende de lo que tú quieras contar, no lo que yo quiera que tú cuentes. Entonces, si tú te das cuenta, también es una enseñanza súper linda para mí cuando hago esto. Lo primero es eso, que sepamos, sepamos quién eres para yo también saber qué te puedo preguntar, ¿no? Es como cuando uno improvisa, Cris, entre más información tenga, más fácil tiene cómo decirle las cosas, cómo crear una historia, que es realmente lo que hacemos. Fíjate que es casi lo mismo que actuar, ¿no? Tenemos que estar presentes, aquí y ahora, si yo me descuido y se asusta el caballo me puede aporrear. Entonces, hay que estar muy presente. Yo aquí lo estoy mirando por aquí y por el rabillo del ojo que no se vaya a salir volado. El otro chiquito se arranca. Mire, les voy a presentar a nuestro experto en caballos. Cali, salude. Hola. Ay, viene además acompañado. Calicito, mire, estamos en un programa de la señora Cristina Lile, que es una actriz amiga mía y quiere saber qué es lo que hacemos aquí. Ah, bueno, por aquí estamos a la orden. Por aquí es un placer, señora. Mi nombre es Calicastaño. Un placer. Vamos a la orden por acá. Gracias. Me encanta conocerlo. Muchas gracias. Qué lindo. Es un personaje. Él es nuestro experto en caballos y es el que a veces me ayuda cuando trabajo con muchos caballos que no puedo estar al tiempo pendiente de todos ellos. ¿Cuántos caballos tienes allá? Aquí hay 20 caballos. Yo, por lo general, trabajo con los que me encuentren. No es como hoy voy a trabajar con este y este. A veces llego y hay cuatro sueltos, trabajo con ellos. A veces solo hay dos, a veces solo hay uno. ¿Y ellos tienen herraduras? Sí, están herrados. Ella no porque es mamá, entonces creo que no la molestan. Pero Mauricio Vélez, que es el dueño de San Jerónimo Ranch, donde yo trabajo, es herrero profesional. Ok. Y él trabaja, él hace una cosa y es que cuando se necesita usar el caballo lo erran cuando no se le quita la herradura. Se le mantiene, como decir, las uñas, se le mantienen los cascos muy bien arreglados para que no vayan a abrirse. Pero aquí, si ustedes se fijan, es muy blandito el piso, están en pasto, no hay piedras. Les voy a mostrar un picadero que ahorita les hablaba. Voy a ir hasta allá, voy a volver a agacharme y todo. Y les muestro otros caballitos, les muestro una burrita, los perros. con los caballos con los que trabajas en algún momento los montan. Sí, también. También. Estos son caballos la mayoría cuarto de milla. Mauricio, hicieron hace un... Ahí estamos. Son muy rápidos, ¿no? ¿Me perdieron o bien? No, ahí estás. No, te estamos viendo, te estamos viendo, pero te estamos viendo. No sabes cómo estoy disfrutando de este programa. Este es el picadero. Gracias. Ahí está la arena. Mira, ahí está. Me está saludando. Miren esa burrita. Ay, el burro. Miren la burrita. Burrita. Hola, burrita. No, Dios mío. Miren la burrita. No, qué maravilla. Además, los burros son animales que están en peligro de extinción, ¿no? Hay que cuidarlos mucho. Miren esa belleza. Se los comen en la costa. Por favor. Peligro de extinción. Hola, doña burrita. Saluda, ven. Sal acá y saludas. Venga. Ella nunca ha participado en algún coach. Miren las nalgas de este señor. Estos son caballos que son muy nalgones. No, no lo he hecho con burros. Yo creería que tienen también mucho que decir, mírelo, miren. Esa ahorita saca la cabeza y empieza a hablar. Ella es bien, ella es bien elegante. Ahí es que ignorar. Esto qué maravilla. Aquí el Cali va a sacar un caballito. Ahorita, si tenemos tiempito, les muestro. Este es un caballo que tiene tres semanas. ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? Está completando el mes. Está completando el mes. Lo trajeron para adiestramiento. Aquí no, no nos gusta hablar de avanzar, sino adiestrar, que es volver diestro en. Qué lindo. Beto, este programa desafortunadamente solo dura una hora, porque durara más, daríamos la vuelta por todos lados y yo creo que hasta daríamos coaching a distancia con los caballitos. Beto, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es el Instagram? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, tenemos, tengo dos Instagrams, pasarte amor, raya Beto Arango, raya el piso, oh, miren, miren los lindos que están, todos alineaditos. Y Beto Arango, Beto raya el piso Arango. Este fue, este es mi caballo con el que aprendí a hacer doma vaquera, que monta vaquera, dizque doma, estoy hablando que no. Este es un chiquitín que se llama, venga, le quito los piches, venga, ponga ahí los piches, eso, ¿se alcanzan a ver? Sí, ya les he dado bien. Estoy súper emocionado. Este es, este es un caballo pura sangre árabe, son unos, todos son súper tiernitos. Este es un caballo, miren, que tiene, tiene un collar, ya les voy a explicar. ¿Cuál es lindo? ¿Sí? Ah, claro. Sí. Eso es, eso es porque él es muy goloso, miren, le gusta, le fascina comer, entonces come muy rápido y traga aire y entonces se puede enfermar y le da un cólico. Miren lo bonito que es este, él tiene como un año. Divino, guau, qué belleza de animales, Dios mío. Entonces mira, uno les pone la mano y ellos se deben hacer para que los consientan. Hola. Bueno Betico, este programa de Papacudate ya lo estamos terminando, regálanos una frase que nos quieras dejar hoy de todo esto. El 99% de los problemas de los animales son culpa del ser humano. gracias, gracias, es así. Es así. Son culpas nuestras la mayoría de veces. Juli, una frase que nos regales hoy para cerrar. el aceptarnos como humanos con nuestra inmensa complejidad para poder acercarnos hacia estos otros animales desde la humildad y desde el respeto para que ellos puedan ser y así mismo nosotros también podamos ser como realmente somos. Ay, qué lindo. Diego, una frase para cerrar que es que una frasesa. Una frasesa, una frasesa para cerrar. Nada, que el planeta Tierra es lo único que tenemos, no hay plan B. Cuidemoslo. Sí. Gracias. Es verdad, no hay plan B. Yo los dejo con la siguiente frase. Los humanos tenemos que tener la humildad para aprender definitivamente de nuestros hermanos mayores como en el caso del coaching que hace Beto de trabajo con los caballos que ellos tienen la humildad de enseñarnos. Tenemos que aprender a aceptarlos y reconocer nuestra parte animal porque nosotros también pertenecemos al reino animal. Hay que cuidarlos, hay que amarlos, hay que protegerlos y a ver si aprendemos a tener compasión entre nosotros también. El ser humano es muy agresivo, el ser humano es violento, no es agresivo, es violento. Y los animales no son violentos, ellos son agresivos cuando protegen sus crías, su hembra o su territorio. Pero ellos porque les parece chévere tener una guerra no lo hacen. Entonces aprendamos de nuestros hermanos grandes que nos den humildad, compasión y amor. Beto, gracias por lo que haces y te prometo que voy a ir porque tengo que dejar este miedo tonto que tengo por semejantes animales tan bellos y tan majestuosos como son que merecen que yo agache la cabeza y aprenda de ellos. Y bueno, yo los dejo con la frase con que siempre los dejo los viernes, no importa lo que pase afuera, no importa la circunstancia difícil dentro de nosotros, siempre va a brillar el sol y siempre va a haber una luz. Beto, gracias por compartir, no sabes la maravilla del programa que fue, gracias, de verdad, gracias por ese amor y por esa entrega, a todos nos vemos el próximo viernes aquí en Generación Animal en Radio Online Colombia de 12 a 1 de la tarde, Beto, esperamos volver a tenerte, siempre es un placer tenerte invitado y a todos ustedes, gracias, gracias y a todos los caballos que están allá, todo mi amor. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal Radio Online HD, la nueva forma de ver la radio. Sonido de alta definición siempre